Yo no sé nada de fútbol. Me aburren las conversaciones de táctica, doble 5, sorteos, compras millonarias. Hasta el Mundial empezó a aburrirme. Por suerte están los pibes. Cada vez hay menos espacio para jugar, pero lo encuentran. Y además, cuando termina el partido, no se quedan analizando. Se le rebuscan para jugar en cualquier lado. De estos pibes que juegan acá, hay dos tipos. Hay unos que están totalmente influenciados por el fútbol. Los que juegan acá desconocen el origen de esa palabra. Incluso la mayoría de ellos nunca lo jugarán. Para ellos, este juego se llama Fulgo. Los pibes le llaman a ese juego Fulgo. Y eso, te digo la verdad, me sigue gustando. Te diría más, me encanta. Hay jugadores de fútbol en todos lados. Lo que es difícil encontrar, y hasta te diría rarísimo, es encontrar entre tanto jugador de fútbol, mezclado, perdido, divirtiéndose aún, es un jugador de fulgo. Yo encontré, viví y disfruté de uno. Le llamaban El Garrafa. Vayamos al barrio donde nació El Garrafa. Esta, era la ciudad donde nació El Garrafa. Aguante El Garrafa todavía. ¿Ves este gordito, el del medio, al lado de los hermanos mellizos? A este le van a decir Garrafa, vayamos a conocer la gente de la antigua Villa La Jabonera. Nosotros conocemos al papá, ellos vivieron toda la vida acá. Muy, muy, muy buenas personas, la familia, el papá. Él corajeaba más. No eran ellos los que vos le pegás y arrugaban. No, a este le pegás y le daba caramelo. Sí, le daba caramelo. No, no sabés lo que era. No sabés lo que era. Era divino, era divino, era divino. Pero este con las surtitas los volvía locos a todos. En el barro jugábamos. Los mejores partidos se armaban en el barro. Ahí era, ahí se veían los jugadores. Pero él salía con una calidad impresionante. Pero, ¿viste? Sus pantalones cortitos, a veces descalzos, en cuero. Pero ya se veía, ¿viste? La capacidad que ya venía. Ya nosotros ya los olfateamos. Ya los olfateamos que iba a ser buenísimos. Iba a ser buenísimos. Y así fue. Fue buenísimo. El tipo, el pueblo lo quería mucho. Acá, en el barrio este, era el barrio, el barrio que se crió en la infancia. Ahí hubiera estado la fábrica esa, era el postrerito de los joveneros. No fue un marado, no, pero tenía un gran valor, y eran del pueblo, como quien dice. Esta es la mamá de Garrafa. Ahí era la canchita. ¿No te dejes con la zurda lo que hacía? Acá, él jugaba con pibes, por ejemplo, él tenía 10, 11 años, y jugaba con chicos de 18, 19, porque acá te veían que vos tenías patas para jugar, y adentro, 11 y 11, y vos entrabas, y acá no te perdonaban, acá te daban. Y nosotros, cuando no éramos chicos, vivíamos en tablada, y jugábamos en contra. Él tenía el grupito de esos, los amigos, y yo tenía, yo y mi hermano mellizo, teníamos otro grupo, y hacíamos partido contra ellos, así que era rival de nosotros el Garrafa. Cuando nos cuidamos ahí al barrio, Villa Adriana, formamos un equipo de fútbol, y fuimos a jugar por todos los campeonatos que hay por la Ferreres. Cuando vinimos a la Ferreres, fue en el año 86, los muchachos le decían, vamos a jugar a Garrafa, y yo y Adolfo no queríamos que vaya a jugar, teníamos miedo que lo lesionen, ¿viste? Porque tenía 14 años Garrafa, y los campeonatos que íbamos se jugaba por mucha plata, y todos los equipos querían ganar por la plata que se jugaba, y te pegaban patada, ¿viste? Alegosa, y nosotros teníamos miedo porque Garrafa era chico, 14 años, jugaba esos campeonatos, y aparte nosotros sabíamos que Garrafa era jugador de primera, sabíamos que él tenía un futuro enorme, y no lo queríamos llevar. Y los muchachos le decían, mirá, a tal hora jugamos, y Garrafa, bueno, bueno, me decía a mí, no voy ahí, dice, pero él ya sabía la hora y se mandaba, después lo encontraba allá en la cancha, primero que todo nosotros. Y bueno, cuando estaba ahí, lo poníamos, porque era un jugadorazo. Siempre nosotros lo considerábamos a él hermano mayor, por la sabiduría que él tenía, con la calle que él tenía, ¿entendés? era muy inteligente, nos avivaban todo, era muy, Garrafa era así. Siempre el mismo equipo, nunca trajimos gente de otro lado, siempre los pibes del barrio, éramos siempre lo mismo que íbamos con la pelota, y hasta el día de hoy lo mantenemos, mantenemos el mismo equipo. Hoy estábamos en la esquina y de repente veníamos que venían a retroceder los chapazos, venía y tenía garrafa atrás, y doblaba, y se fue, ¡chiu! La garrafa, la garrafa, ¡plum, plum, plum! Garrafa. Envase para gas licuado, muy común en los países donde el gas no llega por cañerías a las casas. Mi papá es el garrafero, y bueno, un pibe cerca del barrio me hizo garrafa, y ahí escucharon todos los pibes del club y quedó garrafa. Garrafa, José Luis Sánchez. En la Argentina, un jugador de poterero. Me viniste a despertar. Mi vida es... Yo vivía entablada, estuve jugando en Racing en un par de inferiores. A los 12 años vine a la Ferrere y bueno, me quedaba muy lejos de todo. Después pegué hasta los 15, un pibe me dijo, vení, vamos a probar en la Ferrere. Y... me fui, me probé, estaba Carlos Burba, y ahí quedé. Sí, cuando hay fútbol, cuando hay plática, me levanto a las 8 y media y llevo a mi novia al trabajo y bueno, y después voy a entrenar. Entreno, con el club, a las 12 y media voy a buscar a mi novia, vengo, duermo la siesta, va a combo, duermo la siesta y después vengo un rato para acá, estoy con mis suegros, con mi familia y después me voy a jugar a la 8 un rato. No tengo nada que hacer, entonces está mi abuelo, tengo unos tíos ahí y entonces voy y juego con ellos. Loco es porque me gusta la velocidad, bueno, tenía una moto y siempre me gustaba la velocidad y siempre se escuchaba, tenía caño de escape libre y ando me veían ahí pasaba yo a los zumbazos. Esperé hasta los 15, un pibe me dijo vení, vamos a probar en la Ferrere y me fui, me probé, estaba Carlos Burba y ahí quedé. Estaba José Luis Díaz, Rosín, Cristian Rodríguez, Silvio Arena, me acuerdo. A Rafa en ese tiempo jugaba de 9. De 9 jugaba, yo de 10 jugaba de 10, para ellos dos hacían las diferencias, creo que jugaban ellos dos solos arriba, se pasaban todo, al equipo, al arquero, los revolcaban por toda la... Una vida juntos, así lo conocíamos porque prácticamente tuvimos hasta que él llega a primera y como 6 años jugando juntos. Cuando era chico, él jugaba inferiores de la Ferrere, él agarraba la pelota y gambeteaba 4 o 5, gambeteaba al arquero, hacía goles, era espectacular como jugaba, era un jugadorazo. Él tuvo la mala suerte de romperse la rodilla jugando en tercera. Estuvo un año parado y eso lo jodió porque al estar un año parado como que vos te olvidás del jugador que estabas. Él venía creciendo y de repente se rompe la rodilla y estuvo como un año, un año y pico sin jugar, ¿viste? José Luis era muy veloz, era, tenía un... corría rápido, era rápido para la pelota, era... pero después que se operó, quedó muy lento y eso mi marido era como que... no le gustaba mucho. Bueno, eso fue lo más triste, yo creía que de ahí ya no iba a jugar más porque me dolía, fue muy feo, estuve ocho meses parado entonces ahí pensé, eso fue lo más feo. Cuando volvió, volvió con miedo, digamos, pero igual jugaba, pero no como antes. y se jugaba, se jugaba mucho la ferrería, sí, en aquella época era otra cosa, era lindo. Que nuestros clubes no son capaz así como es en la ferrería. La alegría más linda fue llegar a jugar en primera y a disfrutar con el primer gol. Salimos uno a uno, gol de Pozuto, ese fue el debut y eso fue lo más lindo que me pasó. Me faltó un 3, me acuerdo, yo jugaba de volante por izquierda y debuté contra Almirante Bron. Tiré un par de enganches dentro del área, medio que no le gustaron los compañeros, después ya empecé a jugar más de volante por izquierda. donde los Barrigüe, siguen ali, 20 alado, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 24, 25. 24, 18, 18, 68, ¡Vamos a perderle! ¡Tenemos que ponemos huevos! ¡La pibre, la camiseta! ¡Que bebe su sentimiento! ¡Vamos a perderle! ¡La brisa, su carnaval! ¡Que da buena, que da mala! ¡Siempre te vamos a alejar! ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a ganar! ¡Palo con garrafa! ¡Palo que no está! ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a ganar! ¡Que toda la brisa! ¡Que da buena! ¡Vamos a perderle! ¡Vené, que ponemos huevos! ¡La pibre, la camiseta! ¡Que bebe su sentimiento! ¡Vamos a perderle! ¡La brisa, su carnaval! ¡Que da buena, que da mala! El del taquito es Joel Díaz. ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a ganar! Este es la rata. ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a ganar! ¡Que toda la brisa! ¡Que su carnaval! ¡Vamos a perderle! ¡Que deje, ponemos huevos! ¡La pibre de la camiseta! ¡Que bebe su sentimiento! ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a perderle! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Platicamos con José Luis Díaz, que está en Chile en este momento. Él también patea igual. En Inferiores peleamos, no hay quien patea los penales. Mirá, yo te digo, yo aprendí a patear de cómo pateo yo ahora, lo aprendí con Garrafa. Me costaba, porque tiene una forma de que cuando vas, te estás mirando al arquero, no te mira la pelota y se pega una frenada, y ya cuando el arquero se tiró para el otro lado, te la tiré al otro lado. Garrafa, ¿es verdad que jugabas torneos de penales por placa? Sí, es verdad. Jugábamos lo viernes, pero bueno, a veces los periodistas por Metepuga dijeron una palabra que no me gustó, que jugaba para comer y no era así, era jugaba por jugar y querer ganar como quiero ganar en todo, pero no era para comer, era para disfrutarla con los amigos. Y íbamos con mi tío siempre a jugar a la noche, ¿viste? Así, a patear penales. Después hablando de eso, bueno, el loco también contaba lo mismo, ¿viste? Los lugares donde lo hacían, por ejemplo, donde iba yo, no se hacen más. Yo no sé si para los kilómetros me parece que sí hay. Potre, en América Latina, lugar donde pasta el ganado. No, 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 no. Y calculale, va a terminar este campeonato 3 o 4 de la mañana. El primero, después se viene el segundo. Mirá, ¿cuántos hay en el interior? Dos pasos. Dos pasos con todos, te lo cantó dos. Abrimos cancha. Vente, quepatea. 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 Dale, mocos, dale, nene, dale, guachos, dale. y acá no hay nada, no hay nada, acá no hay boliche, no hay culo, no hay nada y es lo único que tiene en la cancha, viene a jugar acá a los finales, campeonatos, pone cada uno su moneda, juega no, potrero, esto es potrero, esto de acá no sale, esto es potrero, potrero y nada más decirle a esa gente que salga a la noche, los viernes, sábado, que salga a la noche van a ver potrero, potrero es lo que va a ver, eso es lo que va a ver, nada va, no hay otra cosa 10 que hacen los 3 10 que hacen los 3 voy tenés una a Copa tengo una luca para con vos, manáame los fuegos ¡Firma, Demi! ¡Ey, dévamelo, si vos te lo que ves jugada! tengo una luca, la mano yo solo ¡Vamos, Mosquito, vamo! Una vez lo vi que se preparó con la zurda y le pegó con la derecha, vino corriendo de zurda y cuando llegó a la pelota, le pegó con la derecha. Esa fue mortal. Era el loco, el loco Garrafa. Y aprendió a patear los penales acá Garrafa. Así que era buen pateado, miraba a los arqueros. Era vivo, era vivo. Y así, bueno, así lo llevó a lo profesional, ¿no? ¿Te notaste? ¿Cómo te pongo? Pinti. ¿Uno solo o dos pinti? ¿Uno solo? Dame 20. ¡Vamos, búfalo! ¡Vamos! 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 Garrafa jugaba solo. Garrafa jugaba solo, era arquero y pateador. Y yo calculo que en En el 87, más o menos, jugaron la final, ahí en la cancha de Lucero. Zurdo Almada y Garrafa Sánchez. A mí me gana la semifinal de Garrafa y pasa a la final. Y juega con el Zurdo Almada. Ataja dos penales y gana la serie de tres. Pero patearon más o menos 20, 25 minutos más o menos. En la serie de tres de nuevo, ataja dos penales de Garrafa y termina ganando el campeonato. Algo espectacular. Y Garrafa era un poquito difícil por el tema de la pausa. Porque él cuando llegaba a la pelota, antes de llegar a la pelota, levantaba la vista y te hacía la pausa. Y cuando vos te movías un poquito, te la tocaba para el costado. 50, 50, 50. 50, 50 que no hacen los tres. 50, 50 que no hacen los tres. 50 que no hacen los tres. 50 que no hacen los tres. Vamos, Vento. Vamos, Vento. 50 que no hacen los tres. 20 que agarra una. 20, 30 que agarra una. Sí, yo de Garrafa me acuerdo siempre. Porque él jugó conmigo en inferiores del APEP. Yo jugué con él. Pero máquina, siempre lo vi en los penales. Viene el Sagrado Corazón. En los ferreres, en el ponido de las ferreres. En la cancha de las ferreres, hacían penales. Pateaba, siempre aprendí a hacer la pausa, se frenaba. Máquina, para patear, máquina. Ahora trabajo, hace seis meses trabajo. Casi seis años, siete años, viví de esto. Y de las penales. No, el potrero siempre está vivo. El potrero va a existir y va a existir siempre. Potrero, en la Argentina, es un lugar ideal para jugar al fútbol. Y hay que hacer los tres. Con el gaucho Almirón eran amigos. De la pobreza éramos amigos. Con él y Miguel Coronel lo mismo. Pero esos chicos eran amigos, amigos, amigos. Todos sabíamos que vivíamos en las ferreres. Con el tiempo nos hicimos amigos y ya veníamos en un auto. Veníamos siempre en el coche de él o en el mío. Y venía Forestelo y Tito Coronel. Y así empezó la relación con José. Primero, llegaba a las siete de la mañana con su música. O sea, su música que era su hermosa cumbia. Coronel era de González Catán. Y Forestelo de Casanova. Y nos encontrábamos siempre en las ferreres. Subía al colectivo que era La Borga, en el plan donde vivía, en el plan de barrio ese. Allí atrás estaba la cancha de bocha. Y José jugaba por cinco pesos, por cuatro pesos. Andá a sacarlo a la cancha de bocha. Jugaba con los viejos, lo hacía recalentar a los viejos. Nosotros lo pasamos a buscar todos los días. Y cada vez que lo pasamos a buscar ahí, lo teníamos que sacar a la cancha de bocha. Porque era entrenamiento, después iba a entrenamiento. A buscar a la cancha de bocha, estaba jugando a las bocha con los jubilados. Era un personaje. Y la flaca laburaba. La flaca laburaba, entonces él estaba todo el día jugando a las bocha ahí. Cuatro o cinco pesos jugaba y venía chocho. Le ganaba cinco pesos a un viejo y estaba chochísimo. Y ya se detaba de la cancha, mirá. La última cancha. Garrafita vivía de mi casa. Yo vivía ahí en la esquina. Usoye Marconi. Y Garrafa vivía en la cuadra más arriba, justo en la esquina esa. Nos veíamos muy seguido. Yo venía acá por este lugar porque ahora se hizo ese paredón. Igualmente no estaba esos paredones, ¿no? Ah, muerto. No querías perder. Y elegía a los compañeros, no querías jugar con cualquier tronco tampoco. Porque él le decía tronco a los otros. Cuando una persona más o menos todavía no sabe jugar ese tronco, y yo, ah, eso es un tronco. Él quería jugar. Él quería jugar. Jugar. Le gustaba jugar y no le importaba. Yo dirigiendo El Porvenir, enfrentábamos a la Ferrer, en la cancha de estudiantes de Buenos Aires, y le ganamos dos a cero. Y cuando termina el partido, José Luis no había jugado, creo que estaba suspendido. Y cuando termina el partido, que estaban saliendo los jugadores, José Luis dice al lado mío, quédense tranquilos, que el próximo partido juego yo y le ganamos a estos putos. Yo le contesté con otro exabrupto, y ese fue el primer contacto directo que tuvimos con José Luis. Cuando jugamos el partido revancha, me dijo antes del partido, te hago tres goles y te dejo afuera. Y arrancó haciendo un gol, hizo el segundo, y me decía, van dos. Y bueno, hizo los tres goles, pero pasamos nosotros porque le habíamos hecho un gol en ese partido. Cuando terminó el partido, vino a verme y me dio un abrazo. Y le dije, el año que viene vas a jugar conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros en el porvenir teníamos un psicólogo que obviamente trabajaba a Donorel igual que yo. Yo a mis jugadores los evalúo, y para evaluarlos psicológicamente, más allá de la observación y de la conducta cotidiana, tenía algunas entrevistas y encuestas que yo les daba a los jugadores para que se llevaran a su casa y al día siguiente me la trajeran. José Luis tenía una característica. Cada vez que yo les repartía a todos los jugadores una planilla al mismo tiempo, uno por uno, cuando se les repartía a él, me la rompía en la cara y me decía, frase que no me lo he olvidado más, vos sos una mentira que camina. Esto motivó que en un momento Calabria, el técnico, me dijera, lo vamos a sancionar, porque lo que está haciendo es fatal no tener respeto, y yo no voy a avalar esto. Le digo, déjalo. ¿Sabés por qué? Porque después que se van todos, vine al vestuario nuestro, el primero que viene al vestuario nuestro a pedírmela es él. Que él me decía, yo lo hago para que se reían los muchachos. Entonces, él me pedía la encuesta a solas, y me la traía al día siguiente, sin que nadie viera que me la entregaba. Era un personaje, era un nene, era un nene, José, José te hacía, yo te digo la verdad, te hacía parar un muerto, te volvía loco, te cargaba todo el día, por lo menos con nosotros, ahí a mí me hacía recontra calentar, yo que quería ser demasiado correcto, y él tenía todo lo otro. Era maravilloso, porque disfrutaba todo. Yo sufría, yo si me equivocaba en algo, sufría una semana, él se cagaba de risa, entonces como que, como que también aliviaba mucha, mucha, muchas cosas que en el fútbol van sucediendo. Te cuento una, jugábamos la final acá con Armenio, y no concentrábamos nosotros, y paramos a comer en Pompeya, se comió dos choripanes a la pomarola, dos se comió. Pidió dos choripanes, y yo le digo, no, yo no quiero, no, los dos para mí, me dijo, y se comió los dos choripanes, y vino, jugó y la rompió. Ay, 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 Jonas, La 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 se fue con el dirigente yo quiero a este, a Grafa Sánchez con este salimos campeón y me llamó el Toto Lorenzo y me dijo tenés el gran equipo y ahora tenés al crack salís campeón cuando nosotros jugamos el último partido él estaba lesionado entonces la lesión en la rodilla podía terminar en un desastre nosotros fuimos a jugar la primera final a la cancha de Armenio y él no pudo jugar entonces, él con la confianza que tenía conmigo me dice, Ricardo, me imagino que en la final la voy a jugar, ¿no? digo, José, con la rodilla así yo no te puedo arriesgar lo que hoy es una distensión de ligamentos puede terminar en una rotura de ligamentos y se puso a llorar yo creo que igual merece estar entre los jugadores que ayudaron a que el porvenir tenga este lindo presente bueno, estoy un poco triste porque no puedo jugar mañana bueno, recuperándome a ver si puedo llegar para el otro estado cuando lo voy a ver y estaba llorando te imaginas que se me cayeron las medias y le di una camiseta y entró para obviamente llevarse la ovación de toda la gente y participar de lo que fue el festejo del campeonato cuando doy la vuelta con el porvenir siempre llevé la camiseta de este lafe y nunca me salió una camiseta que no sea de lafe y pienso festejar con toda mi familia espero que lo festejen todo el mundo estoy contento porque pude entrar tengo de amigos una pareja y a veces salimos a bailar se llama Pinino y Jacqueline salimos con eso y con mi novia vamos a bailar a pande o vamos por ahí también él no tenía ningún problema venís entonces no sé oí un potrero jugar a pelota de hecho jugaba ya era figura en el porvenir nosotros hacíamos en donde laburaba yo con los comerciantes hacíamos campeonato y un día aparecí le digo venís tenés que venir a jugar y me lo llevé a jugar y todos me decían pero vos estás loco tenés que jugar a Garrafa ¿entendés? nosotros estamos entre nosotros y venían por ahí hacíamos qué sé yo 35 goles y 30 eran de él y 4 de pase de gol de él ¿entendés? y se querían matar pero lo llevamos a jugar lai 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 la ah la cara i ya no non y siento que los jugadores son más rápidos pero no me siento menos que eso éramos continuamente sparring de la selección recuerdo un partido que para los diarios terminó 4 a 3 a favor de la selección y que en realidad terminó 3 a 1 a favor del porvenir mientras José tuvo aire el baile que le pegó a los jugadores de la selección argentina que motivó que Gallardo que era el 10 de la selección en su momento vine a preguntar a Calabria este viejo quién es porque parece Garrafa Sánchez tenía 25 años pero parecía un viejo porque era pelado parecía un viejo era increíble increíble verlo con la facilidad con que lo gambeteaba al Cholo Simeone que se le pusiera adelante o sea era realmente una cosa fuera de lo común con una exhibición de fútbol de José Luis Garrafa Sánchez como nunca mi vida vi antes ni después de un jugador excepto Maradona José Luis y la pelota esa relación redonda como el planeta Tierra vayamos al comienzo fue en la prehistoria que los dinosaurios descubrieron la pelota ese descubrimiento les permitió un salto evolutivo inexplicable fue la pelota lo que los iría a convertir en la raza superior la pelota los mezclaba la pelota los unía vieron unos bípedos y decidieron llamarlos primero primero el tiranosaurio Rex le lanzó la pelota el bípedo la oleó la tocó el tiranosaurio explicó que la lucha sería solamente con los pies pero en ese momento hubo algo que iba a cambiar el rumbo de la historia la lucha comenzó y los saurios rápidamente impusieron su naturaleza su astucia su bestialidad su potencia su temeridad fue uno de los bípedos que decidió buscar la pelota dentro del arco y volvió como diciendo los de afuera son de palo la historia de este redondo planeta iba a cambiar la lucha iba a convertirse en un juego y en toda la prehistoria jamás se produciría una jugada de las mismas características los dinosaurios heridos comenzaron la embestida pero los bípedos ya no se iban a echar atrás empezaron a entender las características del juego y adaptarse a él y comenzaron a divertirse los saurios eran literalmente bailados pensaron en un último recurso pero un bípedo los embaucó aún existía una posibilidad que la fuerza venza nuevamente la presión fue terrible en ese instante una era nueva podía comenzar el tiempo corrió de otra manera contra todos los pronósticos los dinosaurios perdieron la guerra o el juego aquí hay demasiadas teorías que justifican lo que realmente ocurrió lo de un cometa o variación del eje es pura imaginación la única verdad es que agobiados por la tristeza avergonzados por la derrota desaparecieron los que quedaron crearon esta relación el fuego y Uruguay no me acostumbré 8 Giacomás y 5 Casanova 20 Lemos 15 Gamarra 9 Sánchez estos son los 11 de Bellavista de Manuel estuve 5 meses no muy bueno de mi vida jugué muy poco y bueno no me acostumbré y tuve que volver si mi viejo cayó enfermo cuando él estaba jugando en Bellavista apenas se enteró de la enfermedad de mi papá se volvió y de ahí ya no quise volver más tenía que volver a jugar a Libertadores me acuerdo que habían clasificado y ya no volvió más bueno y los 8 meses estuvo parado por la enfermedad de mi papá bueno yo estuve 8 meses parado nadie se vino y se fijó en mí y bueno me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y bueno a vender garrafas nadie se preocupó cuando yo iba a hacer pozo con mi hermano Plachín Blanco confió en mí y bueno fui a Banfield aquí me lo siento me lo siento ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, seguro, más un debut, más por lo que se hablaba, en lo que se hablaba de mí, que no me querían traer porque era conflicto, bueno, se lo mostré a la gente que no es así y cada día, cada sábado que pase se lo vive mostrando. Era un tipo sencillo, un tipo simple, mucha gente te lo hacía como un tipo problemático, para nada. La Rafa, un amigo de los amigos, sencillo para, en su vida. No, grité ahí porque me salió, grité al cielo, pasé dos veces, se murió mi viejo y por él dejé de jugar. Él sentía mucho, pero trataba de ponernos bien a nosotros. Pero, sí, los goles cuando hacía, miraba al cielo. Yo sé que lo llevaba eso, el padre. ¡Gracias! Cuando estábamos en Banfield, empatamos una vez en cancha de Chicago 2 a 2, salimos y, bueno, el micro regresaba al predio de Banfield y a nosotros nos dejó en general paz. Y, bueno, en la cancha que salía de Chicago y había una estación de servicio, José había dejado un FIA 1 que tenía negro. Y dice, dale, estaba lleno de hincha de Chicago. Dice, vale, vamos a topar una coca, quédate con el otro. Le digo, no, José, vamos, que vamos a tener problemas. Yo he identificado con el almirante Brón y él con la Ferrer. Y ese día fue una cosa de locos. Nos metieron adentro del shopping a trompada de la estación de servicio. Y el gordo gritaba en la media de la estación de servicio, yo soy del APE. Nos pegaron una paliza. Éramos tres tipos contra los 25 y nos mataron. Nos salvó la policía, pero nos robaron los bolsos, nos robaron todo. Hacía todo de corazón. Era un nene. Era un nene. Y, bueno, en ese momento no quedó otra que pelearnos. José llevaba a la Ferrer en el alma. Esa es la realidad. Y nosotros, ese día, nos pegaron un palizón y el micro de Manfi, que yo miraba que se iba por la escena del país. Y, bueno, ya era tarde. Hay cosas como esas que son inolvidables. Y Forestelo me había hablado maravillas de él. Viste que el gordo va a ser un buen ladero tuyo, que te va a festejar todos los chistes. Vos también, porque estás todo el día hinchando, estás todo el día haciendo bromas con los compañeros. Bueno, éramos dos niños. Minuto a minuto. Tenía cosas. Que le tocaba acá, le sacaba una foto y después la veía con los cuernitos. 25. 27. 30. 30 de mano. ¡Vamos todavía, Garrafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué feo! ¡No me gana nadie! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Qué feo! ¡Gracias! ¡Qué feo! ¡Gracias por venir, eh! ¡Qué feo! ¡No es maravillas! ¡Sí, ético! ¡No es maravillas! 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 ¡La final es que yo no pierdo la final! Soy arquero y... No, soy... Juego enganche y bueno, Garrafa Sánchez. 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 Porque veía que la cosa venía, porque yo en la primera semana yo le digo, acá yo huelo algo grande, fue el abanderado del equipo, jugadorazo. Y ahora comete este penal que le puede dar a Banfi, la clasificación para la final, frente a Quime, le va a pegar Garrafa Sánchez. Pero siempre dije que jugué igual, me trajeron para seguir jugando igual, bueno, gracias a los muchachos que me dan el apoyo antes de salir, que me dicen que juegue, que juegue como en el barrio, y bueno, que la tenga, y bueno, eso es muy importante para mí. Garrafa Sánchez es un jugador que vos, el que dice, ah, pero juega media hora, sí, pero juega media hora, pero en esa media hora te puede hacer un infierno. Sinceramente, probé a la mañana ese día y no estaba para jugar, y bueno, gracias a Dios, me la jugué y me fue bien. En Córdoba, a partir de la misma manera, y bueno, siempre voy a morir con la misma. Espera Climau, me juega Garrafa Sánchez, ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, José Luis Sánchez, le dicen Garrafa, y de penal le está dando el paso a la final a Banfield, que gana en Córdoba, sobre Instituto 2 a 1. Nosotros laburábamos, hacíamos el trabajo sucio, pero José era el distinto, el que nos ponía la pelota donde quería. Nosotros mirándolo ya sabíamos dónde iba, o sea, ya nos conocíamos, aparte de los dos veteranos, tanto el Gato como yo, en su momento éramos ya tipos grandes, yo ya tenía 29, el Gato tenía 32 para 33, entonces con mucha experiencia. No voy a ser hipócrita y decir que fuimos amigos, ¿no? Él y Adrián González, que ahí sí había una amistad, ahí sí te puedo decir que había una gran amistad con el Javi Forestelo, entre ellos, ¿no? Sí compartí cosas de hombre, de hombre, de problemas internos que teníamos en el vestuario, porque nosotros cuando ascendimos no éramos las cenicientas, ¿eh? Bueno, todos dicen, el Bocha estaba dos segundos adelantado, ¿no? Mentalmente, el Gordo estaba con la pelota, dos segundos adelantado, y aparte mentalmente estaba una hora, ¿no sabés lo que era? Viste cuando vos sabés que entrás con ventaja, nosotros entrábamos con ventaja, para armar ciertas jugadas, tendría que haber más gente, pero él armaba el Gordo solo. En el potrero, en el potrero, puede haber un muchacho que lo hace en el potrero, lo hacía adelante, en cierta forma uno dice, no le importa nada a este muchacho. Era lo que uno conocía del Gordo. Encima estaba en un momento extraordinario. Ah, José, yo sabía, yo y el Gato sabían a dónde iba la pelota. Nosotros el Gato repartíamos el área, decían que no podíamos jugar, porque no hemos parecido en características, que esto, que lo otro. Nosotros cuando José se perfilaba en un costado de izquierdo, nosotros sabíamos que pasaba, y el centro venía. Te la ponía donde él quería, y siempre con ventaja. Entonces, yo al lado de José hice 50 goles. Algo que disfruto dentro de la cancha, y me pone muy contento hacer feliz a la gente. Sacar la pelota de Garrafa era muy difícil. Era un... cubría la pelota con... con magia, diría yo. Sí, si por ahí, si te pegan de atrás, me molesta mucho, porque es de mala leche. Si te pegan de frente, no hay drama, pero de atrás no me gusta. Porque se los pasaba todo como quería. Lo único que faltaba, pasarse el arquero. pero él quería pasar el arquero, no sé qué quería hacer, enganchaba, enganchaba, cargaba y no daba el pase para el medio para que la empujen. Sí, eso no me lo saca nadie, siempre jugué así y bueno, me gusta pisarlo. Bueno, voy en una y le digo, dale gordo, bueno, le dije de todo, malas palabras, hace el gol, no jodás, así festejamos todo, y se puso mal, se enojó. Cerra el adorno, me dice, anda para atrás, vos marcá y dámela a mí. No, calentón mal. Penal para Banfield. Yo digo siempre lo mismo, cuando se arranca la pelota, son los jugadores dentro de la cancha. Banfield a lo largo de todo este campeonato tuvo seis penales a favor, todos los tiró Sánchez, el único que malogró fue atajado por Elizaga en la fecha 14 en cancha de Banfield. Qué revancha, eh. Sí, que terminó golpeándose la banca. Qué diálogo fue el de Garrafa y Elizaga, así en el punto del penal, cara a cara, eh. Va a buscar la revancha Garrafa. Ahí va, la orden de Elizaga. Ahí va Sánchez, Garrafa, ¡gol! 28 minutos del primer tiempo, José Luis Sánchez de penal. Con fiel 1, Gilmecero. Es decir, con fiel 2, Gilmecero. Yo ya sabía o intuía que José iba a hacer esas cosas. Te la ponía donde él quería y siempre con ventaja. Entonces, imaginate que no cualquiera la baja tan relajado y te la deja muerta ahí como diciendo Tomás, ¿eh, los pedazos de perro? Aparte era tan compañero que a veces prefería o disfrutaba más que yo haga el gol que no él. Esa es la realidad. Era así su corazón. Sí, el objetivo cumplido dije que me traje un pase de campeón y bueno, gracias a Dios se pudo dar. ¡Gracias a Dios! 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 Lo que más siento es que mi viejo me decía, ¿cuándo vas a jugar en primera? ¿cuándo vas a jugar en primera? y bueno, me va a estar mirando de arriba, ¿no? Y eso me duele un poco, pero la verdad todavía no me di cuenta. Esto tengo que estar muy agradecido a mis viejos y a mi familia siempre me apoyó, ¿no? Está conseguiendo su primera victoria en el campeonato Banfield. Le va a pegar Garrafa Sánchez. Yo siempre digo que el ejecutor va a dar más que el que cabecea por el hecho de cómo viene la pelota. Garrafa me puso una pelota espectacular y tuvo que peinarle nada más. Va a patear un penal sobre ahora con Arsenal. Y va, ¿viste? Todos los jugadores de Arsenal están encima y él va a patearlo como temblando. ¿A quién te imaginas hoy que lo puede hacer? A la cancha, el más pedido, más buscado el 10, Garrafa Sánchez. Hubiera resultado muy lindo hoy polemizar porque él estaba al límite de la manga. Pero él nunca amagaba porque él venía, cambiaba de velocidad, paraba y cuando él ponía la pierna derecha que se afirmaba, la lleva a la zurda, nunca se paraba en la pelota arriba. No hacía una interrupción de su carrera, sino que amagaba, reducía la velocidad y lo tocaba. Técnicamente era diferente. Visto desde el punto arbitral, lo digo siempre, siempre en mi mente, jugador. Otro que pinta lo que era el potrero dentro de la cancha, jugada contra Boca, también en cancha de banjo, contra el golpe a la velocidad de Garrafa, que no era Canigia precisamente. Entonces toda la defensa de Boca venía atrás de él. Y Garrafa arrancó con ventaja. Pero sabía que lo iban a alcanzar. Levantó la mano como quejándose al juez de línea. ¿Qué cobras? ¿Orsay de dónde? Y los defensores de Boca se pararon todos. Y él siguió, ganó un metrito más y siguió con el contragolpe. Pues bueno, eso fue barro, monstruoso. La, 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 la... la bala En la C, en la B, donde jugaba, él jugó siempre igual. Pasó del ascenso a primera y nos salvó del descenso. O sea, nos salvó del descenso. Hizo el gol contra Independiente el último partido de tiro libre, como si fuera un gol maradoniano, digamos. No es poco, significa cuatro años jugar en un club como Banfield y usar siempre la 10. La presentación de José Luis Sánchez, otra vez. Cuando yo jugaba ahí ya me querían mucho y bueno, me querí ahí siempre a donde fui. Dije que soy hincha de la Ferrera y voy a terminar ahí y bueno, ese es mi sueño. Tiene el garrafa, la protege él, engancha, gana, toca al medio. Tiene el garrafa, por ahí, primera te pega una patadita y la gran armada. Es mal noticia, en cambio de la B, te cae una patadita y nadie te dice nada. Hasta aquí vimos su relación con el fútbol, pero yo prefiero recordar otra cosa. Es que yo no tengo un equipo, una camiseta preferida. No tengo esa pasión. Garrafa hizo una jugada y es esta. Garrafa haya una jugada y es esta. Guadalupe, pero yo quiero. No tengole h Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedamos unidos. Me arrimé, me arrimé, me arrimé, llegué hasta la puerta. Ahí tuve la posibilidad de que cuando abrieron decirle que yo venía de muy lejos, que venía de Banfield, y que quería entrar a hacer una oración para él y nada más. Yo cuando pasó el accidente yo estaba en la costa, esto fue en enero. Y le pedí a Dios que no se lo dé. ¿Qué es lo que hace que alguien se tatúe el garrafa en la piel? Hay que estar un poco loco o algo así. Ahora cuando encontramos que son muchos los que lo hicieron, entonces tiene que haber algo más. Un detonante que no tiene que ver con el éxito, con resultados inalcanzables. Porque el garrafa no era un tipo reconocido por todo el mundo, un indiscutible. Al contrario, cualquiera podría reírse de esos tatuajes y decir que hubo un montón de jugadores mejores que él. Y tal vez tengan razón. La decisión de tatuarse a el garrafa no se fija en los campeonatos ganados, la tapa de una revista o el reconocimiento internacional. Siempre con Maradona como figura unipresente, para casi todos. El garrafa Sánchez es el mejor jugador de la historia de Argentina. Nosotros estamos hablando de Palma de Mallorca, de España. Esta camiseta va a morir conmigo y se va a ir al cajón conmigo. Te queremos José Luis, sos nuestro único ídolo. Sí, hay un quincho... Nosotros parábamos ahí. Es verdad, estuvo garrafa. Se nos ocurrió ponerle, aquí estuvo Dios. Cuando el garrafa la toca, se rompen gargantas en la popular. La gente se vuelve loca y hasta la pelota se ve disfrutar. El deseo de que no cambie nunca, porque de los otros hay un montón. La canción de Garrafa la empiezo a escribir el mismo día que tuve el accidente. La canción de Garrafa la empiezo a escribir el mismo día que tuve el accidente. Un ángel levanté. Un ángel levanté. Un ángel levanté. Pero hoy está terminado el monumento que creo que va a rendir un justo homenaje al máximo diablo de la historia del club. Nos divirtió mucho hacerlo, estamos muy contentos de hacerlo. Es un orgullo para nosotros hacer la garrafa y que estén. Hola Barbie. Hola papá. Hola mi vida. Hola. ¿Cómo andas? Hola papá. Hola, ¿cómo andas? Bien. Te mando un beso. Bueno. Qué cosita. Yo también te mando un beso. Yo también te quiero mi amor. Siempre pelado, yo me lo acuerdo. Nada más que me lo acuerdo, siempre pelado. El garrafa era distinto porque él jugaba al fútbol cuando los otros hacían fútbol. Y el fútbol es más alegría y desmesura que táctica restricta. Tal vez ser uno mismo, escapar del modelo, hacer una de más en una final, dar la vuelta con otra camiseta no sea tan terrible como parece. Te lo digo yo, que lo conocí cuando él era un pibe y nunca más nos separamos. Y él me decía, me dijo, yo no quiero dar la pelota a un compañero porque estoy de miedo que no me la den más. Él, digamos, por eso digo que era un chico grande que jugaba a la pelota. Eso nos encantó a nosotros. Digo nosotros, me refiero a mis dos hijos y yo, que además elegimos querer a Garrafa Sánchez. Yo siempre fui igual y creo que no la voy a soltar nunca. Si la tengo para seguir jugando, voy a jugar. Y a Rafa definitivamente regalaba eso. A los más grandes, un fútbol que añoran. A los de nuestra edad, de nuestra generación, la rebeldía. Y a los más chicos, ese cariño por la pelota. Es inarrable ponerme a hablar de José Luis y de tantas cosas que yo le di hacer con la pelota. Él hacía sonreír a la pelota. Soñé siempre eso, ¿no? Siempre quise hacerlo forloísticamente, jugar como yo siempre lo hice, ¿no? Nunca rebondiando la pelota. Y yo creo que ídolo cuando vos jugás e intentás jugar y metés pase de gole o hace gole, ¿no? Yo creo que eso es ser ídolo. ¿El mejor jugador que hubo en Banfield? Uno de los mejores. ¿El mejor? ¿El mejor, mejor? Uno de los mejores. El mejor. El mejor. La Rafa tenía eso. Además de ganarle, el tipo te hacía disfrutar el potrero. Era como volver a ser chico otra vez. Y él es jugador de potrero, es jugador de cancha con 200.000 almas. Es jugador de todo. Es fútbol. La Rafa es fútbol. Yo siempre lo busqué porque hacía de nuestros encuentros un instante de alegría. ¿Cuántos instantes de alegría recordás de tu vida? Yo lo quería mucho a Rafa. Porque mis hijos en ese momento eran chiquitos y él les hablaba muy bien. Siempre después del entrenamiento, porque en ese entonces se entrenaba acá en la cancha de Banfield. La alegría me fue. Tenía ángel. Cuando hay un jugador que se te hace parar los pelos, con una jugada. Cuando se murió tenía una caravana de más de 600 personas atrás. ¿Viste? Y eso no lo tiene cualquiera. Y cualquiera no queda en la mente de la gente que tiene la camiseta que dice garrafa. Te rompés las manos aplaudiéndolo. Excelente persona y como jugador, allá. Y bueno, por eso, la verdad que nosotros lo sentimos mucho porque es una persona muy querida, Ana Ferreres, ¿viste? Y hoy creo que tuvimos un hincha que nos acompaña desde su partida, que es José. José es familia que siempre está presente y le queremos querer este triunfo. Gracias a ti. ¿Qué más querés que ser querido por como sos y no por como te dijeron que seas, como quisieron que seas? Debe haber algo en todo esto que te digo porque por más loco que parecía nunca me pegó. Me tocaba, me acariciaba, me defendía de los otros. Y bueno, muchos hinchas de la Ferreres se hicieron de Banfield porque estoy jugando yo, ¿no? Y bueno, y muchos de Banfield se hicieron de la Ferrer. Y yo calculo que tanto a la Ferrer como a Banfield, como al Porbe, creo que nos une la admiración que teníamos con respecto a él, ¿no? Le está diciendo allá voy, ¿no? A allá voy, voy para allá, voy a jugar para tu equipo ahora. Le está diciendo a la Virgen, a Dios. Bueno, muchas gracias muchachos por recordarme. Y bueno, que yo no esté presente ahí, está mi bandera y eso me llena de orgullo. Piensan que por ser jugador estás allá arriba, pero no es así tampoco. Yo siempre traté de caminar siempre a donde me vieron nacer y bueno, en Calle de Tierra. Mi vieja vive en Calle de Tierra, yo también. Y me preguntan todo, ¿y viví en la Ferreres? Y sí, le digo, yo me acostumbré ahí con mi misma gente y con los amigos de siempre. De hecho, cuando él falleció, yo creo que a los tres, cuatro días, fui y me hice un tatuaje. Es el nombre de él, con los cuernitos en la A porque, bueno, era maldito, le encantaba ser maldave, así, viste, joda. La Oriolita de Santos, porque a su vez era una persona muy, muy buena, muy, muy, muy querida. Y bueno, yo lo recuerdo ahí siempre que me lavo las manos, miro, lo veo y siempre lo tengo presente. Muchas casualidades, yo diría el destino, todo que siempre nos juntaba, viste. Quizá lo más ideal hubiese sido, por ahí, en realidad, sí, terminar jugando juntos. Yo conversaba mucho con él. Lo que yo hablaba con él, le llegaba, viste. Pero bueno, ¿qué va a ser? Son cosas de la vida, ¿no? Sí, sí, que lo quiero mucho, ¿qué le voy a decir? No, es un... Aparte yo lo vi, boludo, en un momento, viste. Ah, es complicado. Yo tuve que vivirlo ahí, me diría feo, boludo, eso es lo que me pasó a mí, viste. Estar ahí en el momento que se iba, va rejodido, boludo. Y bueno, yo no lo disfrutó, viste. No quiero llorar, pero, viste, está complicado el tema. Yo, la verdad, siempre me acuerdo de él, siempre. Parece que para mí no falleció. Parece que lo voy a encontrar a Ferrer, muchas veces, miro por la estación, porque yo lo cruzaba muchas veces, lo encontrábamos. No lo encontrábamos tan seguido, pero nos veíamos, la estación, lo cruzaba. Para mí no... fue muy fuerte haberlo perdido él. Porque yo siempre estaba con él. Era... era grosso para mí. Para mí era grosso y... Y qué sé yo, lo quería como era. Entonces, a partir de ahí... Nada, creo que... Mucha gente fue a caretear al velorio. Y a mí se me fue un pedazo de mi vida. Esa era la realidad. Mucha gente lo amaba. Mucha gente figuró ante todo el mundo. Periodista, en el diario. A mucha gente le gustaba el diario. Y sinceramente, José, para mí... Uno siempre andaba escondido de todo eso porque... Yo lo amo con toda mi vida. No sé si decir era un hermano, pero era un pedazo de mi corazón. ¿El tatuaje? No, ese tatuaje me lo hice en el 2007. Después que falleció Garrafa, puse el nombre de él. Puse Luis acá y puse Garrafa y el 10. Primero en el corazón. Y después me hice un tatuaje cuando era chico. Cuando era él chico y bueno... Lo llevo también en la piel, pero... Yo lo siento en el corazón y siempre lo voy a sentir. Yo entiendo a muchos que se lo grabaron en su piel. En mi caso, yo le di mi piel para que él se grabara en mí. ¿Sabés por qué tengo voz masculina? Yo soy el fulbo. La, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!